Y esta noche van a sonar todos los números uno del momento 10 generales de fiesta esta noche que levanta el amor a 10 amigos Esta noche el estado de Iñezca se ha llegado a la carpa El mejor sonido de Iñezca y Tito de Agumato Y ahora esas manos arriba Que pierda el suelo, saltando Iñezca Esta noche de sábado todo está vigente Esta noche vamos a llenar la carpa de Monsignor Iñezca y Tito de Agumato Y esta noche de sábado quiero ver a todo el mundo con esas manos arriba Y esta noche de sábado todo está vigente ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!